Los hombres a partir de los 40 años también tienen cambios importantes en su cuerpo, en su vida y en su sexualidad. Muchos dicen que la andropausia no existe. Así que si les digo que ahora se conoce como deficiencia androgénica del envejecimiento masculino, pues menos, ¿verdad? Y también, les paso una idea, pueden solicitar sustitución hormonal. La hormona masculina más popular es la testosterona. Es la responsable de los caracteres masculinos secundarios, del impulso sexual, de la producción de esperma. Participa en el metabolismo de las grasas corporales, de los carbohidratos y también participa de la función inmunológica. Entonces, cuando esta hormona baja, pues hay cambios en el cuerpo, en la sexualidad y en el estado anímico de los hombres. En materia de sexualidad, los hombres pueden ver disminuido su deseo sexual y hasta su erección. Atención, las fallas en la erección, además de la baja testosterona, pueden ser síntoma de otras enfermedades. De eso hablaremos en otra sesión. Pero, regresando a la testosterona, cuando los niveles bajan, el cuerpo también se modifica. ¿Han notado que su abdomen ha crecido? ¿Que sus músculos han disminuido? ¿Tienen problemas para concentrarse? En algunos casos, hay disminución de la masa ósea y hasta han llegado a reportarse, en algunos casos, bochornos. Obvio, el estado anímico se ve afectado con todos estos cambios. Hay quien se pone de mal humor, hay quien tiene la sensación de fatiga, de baja energía e incluso hay quienes se deprimen. Todos estos son síntomas poco gratos de experimentar y escasamente manifestados por los hombres que tienen cierta distancia con la forma de vivir su cuerpo. Y contrario a lo que muchos piensan, tampoco se trata de encontrar la solución en una pastilla, como en el caso de la disfunción eréctil. No, aquí son necesarios estudios de laboratorio específicos y la valoración médica especializada. Existen varios médicos con especialidad en terapia sexual y seguramente les ayudarán a equilibrar su cuerpo y, por lo tanto, su vida sexual. La sustitución hormonal para hombres no es un juego. Aléjense de la automedicación, de los jugos milagrosos e instantáneos para resucitar muertos. Mejor consulten a su médico, a su terapeuta sexual y, si la tiene, mejore la comunicación con su pareja. A veces las parejas perciben, antes que nosotros, los cambios que afectan nuestra vida sexual. No me quiero ir sin invitarle a que forme parte de nuestra comunidad. Únase a nosotros. Le invito a que se suscriba a nuestro canal.